sucedió en la localidad de Pueblo Andino. Allí estuvieron trabajando intensamente para poder dar con estas personas y son cables de media tensión. Claro, son cables de media tensión que es lo que hacen. Muchos cables de los cuales no son los nuevos ya preensamblados entonces terminan aventando algo para poder generar el corto entre los cables. De esa manera se corta el suministro y aprovechan para poder robar las líneas. Exactamente. Bueno, esta situación está atravesando la comuna de Pueblo Andino. Estuvimos dialogando con el presidente de comuna que llama a la solidaridad de todos los vecinos que ante estos hechos sospechosos inmediatamente se puedan comunicar con alguna fuerza de seguridad y con las autoridades principalmente. Leonardo Tempesta, el presidente comunal hace referencia a esto, dando también por supuesto una opinión personal de lo que respecta a esto. Porque más allá de que en este caso le tocó a la comuna y se ve afectada la comuna de Pueblo Andino, nos terminamos viendo luego afectados todos aquellos que nos quedamos sin servicio por los cacos que se terminan robando los cables. Hace un tiempito, desde que asumimos más o menos, que se vienen dando estos hechos de robo de cables del alumbrado público. O sea, son personas que se detectan de que durante el día a lo mejor el cableado no tiene tensión y bueno, aprovechan que no a la hora de la siesta, en algún momento donde no los ven y bueno, enganchan el cableado, hacen fuerza, tiran, después cortan y el daño que generan es incalculable, ¿no? Porque hoy en día con la situación como están los precios y todo ese material, tiene un costo altísimo y es muy difícil para la comuna recuperar, ¿no es cierto? Leo, ¿cuántos días estuvieron sin, debido a esto, sin lube en la comuna? Y fue variando porque era, o sea, una semana te robaban una cuadra la semana siguiente la otra cuadra, entonces, pero todo en el casco céntrico por eso también nosotros lo que hicimos un poco, un comunicado a la población pidiéndole que por favor, bueno, si detectan algún movimiento extraño o alguien que está interviniendo sobre las líneas del alumbrado público den aviso a la policía o a la guardia urbana porque en definitiva el producto del robo que hacen es totalmente despreciable respecto al costo que le significa a la comuna y a todos, y cuando decimos a la comuna es a todos nosotros, ¿no? A todos los andinenses reponer ese cable y por ende son, depende cómo lo podamos subsanar, son días o semanas que una cuadra queda sin luz, ¿no es cierto? Leo, ¿pudieron distinguir a los causantes de este lamentable hecho? y, ¿viste cómo es? Somos un pueblo chico y nos conocemos todos y de hecho siempre hay quien ve algo, la situación se hace complicada porque, bueno, ¿cómo haces para...? Nadie quiere denunciar porque nos conocemos todos bueno, es difícil, por eso apelamos más a la prevención para que, bueno, cuando las personas vean situaciones como esta traten de hacerlo rápidamente para que la policía se presente en el lugar y sea más fácil detectarlos, ¿no? Esperemos que no vuelvan a pasar, ¿no? Vos como presidente comunal ese sería el mensaje, ¿no? Para toda la comunidad de Pueblo Andino porque la luz es algo que es necesario o súper necesario no hace falta remarcarlo eso No, por supuesto, apelamos a la responsabilidad tanto del vecino que ve el hecho como a la persona que lo está haciendo, ¿no? Por ahí somos un Estado abierto, si alguien tiene una necesidad no hace falta robar un cable, digamos tiene la posibilidad de acercarse a nuestra oficina de desarrollo social tiene la posibilidad de venir a buscar, de preguntarle al presidente comunal de pedir un trabajo en algún lado, que le consigamos un trabajo pero la verdad que, evidentemente, o sea, a lo que vamos que el hecho, que el robo se produce a partir de delincuentes, entre comillas que son del pueblo, ¿no? No vienen de otro lado Entonces, por eso creemos que, bueno, que esas personas por ahí tienen la gran posibilidad de tenernos a disposición y de pedir una mano antes de hacer estos daños, ¿no? Tres detalles, remarcamos de lo que decía Tempesta El primero, cables de alumbrado público que aprovechan cuando no está en funcionamiento y por eso lo roban, a plena luz del día porque obviamente que eso termina encendiendo con una vez que la luz solar ya oscurece O sea que lo hacen a plena luz del día sin ningún problema, sin ninguna preocupación Primero Segundo, a lo que decía Tempesta fueron detenidos Y lo tercero es que eran chicos del pueblo Por eso apela, en este caso, el presidente comunal y hace mayor hincapié a que pueden acercarse a hablar a decir, che, hay algún trabajo y algo podemos hacer algo podemos generar algo Lamentablemente o evidentemente no es su intención salir a trabajar sino simplemente apropiarse de lo ajeno porque ahí radica la cuestión Es un presidente comunal que lo está diciendo es decir, acerquémosnos hablemoslo veamos si podemos conseguir un trabajo qué es lo que podemos generar pero terminan provocando un daño a toda la comunidad porque encima en pleno casco urbano terminan robándose cables cables que son del alumbrado público que el alumbrado público hace a la seguridad también ¿Y por qué decimos que hace a la seguridad? Porque sabemos que cuando tenemos iluminación en la calle los vecinos pueden caminar tranquilos sin esperar que aparezca ningún loco a quererles robar o hacer algo Tenemos que empezar como vecinos también a comprometernos o sea, ante el primer hecho que vemos o duda que tengamos llamemos a la policía si total la policía a lo sumo lo que va a hacer va a ser identificar a las personas y preguntar qué están haciendo nada más no van a hacer otra cosa por eso tenemos que comprometernos todos y no hablamos solamente de Andino hablamos de toda nuestra región a donde llegamos con Canal 4 Regional que ante cualquier hecho sospechoso siempre llamemos a la policía siempre llamemos a la policía hoy pareciera ser de que el robo de cables se está haciendo cotidiano pareciera que es normal bueno eso tenemos que dejar de verlo así gracias gracias Gracias.